Este video ha sido patrocinado gracias a Blackview. El día de hoy, 15 de junio, la compañía ha lanzado dos nuevos dispositivos y estamos hablando de el Blackview A80 y también el BV6300 Pro. Dispositivos que, como pueden ver en pantalla, sí que lucen muy bonitos y son bien robustos, o sea que pueden resistir cualquier tipo de caídas o también rasguñones. El BV6300 Pro llega al mercado a un precio de 199 dólares y ya el A80 llega a un precio a nada más y nada menos que de 59 dólares con 99 centavos. Como pueden ver, estos dispositivos llegan al mercado a un precio súper económico, así que aquí debajo van a estar los links por si estás interesado en comprar uno de estos dispositivos. Ok, 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 vamos a esto. Videojuegos, tecnología, pollo frito y un poco, solo un poco de marketing. ¿Qué podría salir mal? Hola amigos de TSKTG, ¿cómo están? Como pudieron ver en la intro de este video, la empresa de comida rápida KFC presentó recientemente su propia consola multiplataforma de videojuegos con parrilla integrada. Sí, así mismo, como pueden ver en pantalla, este anuncio por parte de la compañía en el perfil de KFC Gaming, el cual está confirmado inclusive en esta red social, tiene muchísimos seguidores en Twitter y también en Instagram. Este simple anuncio de la compañía causó muchísimo revuelo e inclusive se volvió trending durante todo este pasado fin de semana. Como pueden ver también, el diseño de esta consola está muy inspirado en la cubeta de pollo clásica de esta empresa y sí que es bien peculiar el diseño de esta consola, la cual viene a competir directamente con el PlayStation 5 y también el Xbox Series X. Esto viene siendo más marketing que otra cosa realmente, ya que hay una alta probabilidad de que esta consola no salga al mercado nunca, pero también está esta pizca de, no sé, puede que salga. Entre las características técnicas que va a traer esta consola, que están confirmadas directamente por la empresa y también que podemos ver en este trailer, en primer lugar está que esta va a correr juegos en resolución 4K a 120 cuadros por segundo gracias a su chip procesador Singer que cuenta con una velocidad de reloj de 11 GHz y también va a traer un almacenamiento de 2 TB. También como les mencioné anteriormente, en caso de que te dé hambre, va a contar con una freidora de pollo, que sí que me llamó muchísimo la atención eso. Y bueno, ya para finalizar con este corto video informativo, como pueden ver en pantalla en el mismo trailer, se da a conocer la fecha oficial de lanzamiento de esta, que es el próximo 12 de noviembre de este mismo año. Solamente es cuestión de esperar para conocer más detalles y confirmar si esto es real o es puro marketing para aprovechar el revuelo que ha tenido el lanzamiento o revelación del diseño de la PlayStation 5. Así que si quieren mantenerse al tanto sobre todas estas informaciones sobre videojuegos y también sobre el mundo de la tecnología en general, recuerden suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Como siempre me gustaría leer sus comentarios aquí debajo, así que nos vemos en una próxima. Chau!